bienvenidos a mi canal al grano dios te bendiga buenos días cómo estás todo cambia en venezuela y presentó su sistema nacional de ingresos 2024 cómo seleccionar las carreras universitarias antes de darle continuidad a la información para todas aquellas personas que aún no se han suscrito al canal por favor hagan esto que estás viendo el vídeo si es contigo quieres estar enterado de todo lo que se informa en este sistema entonces si me estás viendo desde tu teléfono móvil o computadora hay un botón si lo estás viendo clarito sólo dice suscribirme o suscribirse pulsa sobre ella aparece una campanita pulsa también sobre ella aparece una lista de campanas pulsa sobre la primera campana todas gracias por hacer esto si haces esto todas las publicaciones en este canal directamente a ti te serán notificados si no lo haces pues nada se te notificará se te notificará venga tío hazlo ya suscríbete muy bien cabe mencionar informar opsu en su sistema nacional de ingresos sólo ofrece oportunidades de estudios universitarios más el sistema nacional de ingresos no es ni hace prueba de actitud académica de modo para la participación en dicho sistema nacional de ingresos que ofrece la opsu todos los años existe unas condiciones como primera condición si cuando se da inicio al sistema nacional de ingresos el aspirante se encuentra cursando estudios académicos activos en una unidad educativa encontrándose en el quinto año de bachillerato o sexto años está facultado para poder participar en dicho sistema nacional de ingresos siempre con la comunicación bajo la supervisión de las autoridades del plantel otro punto muy importante contando con la posibilidad de culminación del ciclo escolar del bachillerato en conclusión dicha condición va dirigido para los alumnos regulares se le llama alumnos regulares ya que se encuentran durante el proceso cursando estudios activamente en una unidad educativa encontrándose en el quinto año o sexto año contando con la posibilidad próximamente a graduar a graduar segunda condición para poder participar en el sistema nacional de ingresos esta condición va dirigido a los aspirantes bachilleres se le llama bachiller debido a que dicho aspirante ha culminado completado el ciclo escolar del bachillerato contando con el documento título de bachillerato y certificado de calificaciones de moda su participación es autónomo sin la intervención de ningún autoridad del plantel ya que dichas informaciones para el registro en dicho sistema nacional de ingreso se encuentran en dichos documentos título de bachillerato y certificado de calificaciones muy bien para seleccionar y agregar carreras universitarias desde el usuario aspirante se debe seleccionar el campo propósito de registro en este módulo se debe seleccionar el campo 1 en donde se debe seleccionar la opción oportunidades de estudio en el campo oportunidades de estudios del segundo campo se debe seleccionar la carrera deseada una vez seleccionada la carrera deseada de forma automática en el próximo campo el sistema proporciona las instituciones disponibles en donde se da dicha carrera a seleccionar una vez que se seleccione la institución cercana en su estado de domicilio en donde se encuentra dicho aspirante también de forma automática el sistema proporciona si es el caso no se da en todas las instituciones que tenga varias sedes como a continuación esta institución tiene cuatro sedes disponibles de modo se procede seleccionando la más cercana a la de fácil acceso una vez que se seleccione se selecciona el campo agregar el sistema presenta este anuncio es muy importante leer el anuncio para que se pueda corroborar que todos los datos seleccionados concuerden y estén acoplado con la ubicación geográfica es muy importante cotejar eso de ser el caso que todo esté bien se seleccione el campo aceptar de esta manera se agrega una carrera universitaria siguiendo estos pasos de la misma manera se hace para agregar dos tres o más carreras universitarias muy bien existe condiciones de aspirantes que el interés sea una sola carrera tomando como referencia la carrera de administración para que se pueda incorporar en dos o más opciones la misma carrera la condición posible por el sistema es que las universidades deben ser diferentes el uno del otro de esa manera se puede agregar la misma carrera universitaria de que sea existente en el sistema para que se pueda lograr tener la misma carrera en todas las opciones según sea el deseo de dicho aspirante la otra opción posible es que si la institución universitaria tiene varias sedes de ser el caso en el mismo estado en donde se encuentra dicho aspirante de ser el caso se puede incorporar si es posible en todas las sedes núcleos o extensiones que se dé la misma carrera de esta manera se puede seleccionar la misma carrera pero en diferentes núcleos o extensiones en la cual si la universidad tiene en un mismo estado como a continuación se presenta en esta institución universitaria la cual tiene varias extensiones en un mismo estado de esta manera se puede seleccionar la misma carrera si se da en todas las extensiones incorporarla y de esa manera es aceptable por este sistema nacional de ingreso de incorporarse a continuación ilustro seleccionó la universidad de modo el sistema presenta que dicha universidad tiene varias extensiones núcleos o sedes de ser el caso se selecciona y se procede pulsando sobre agregar se acepta y de esta manera se logra incorporar la misma universidad con la misma carrera pero en diferentes núcleos de esta manera es posible incorporar carreras duplicadas en las opciones disponibles en este sistema nacional en conclusión si la carrera seleccionada la universidad tiene varias sedes y en todas las sedes está disponible la carrera seleccionada se puede seleccionar colocando la misma carrera en todas las sedes como a continuación se presenta en este ejemplo que la universidad nacional experimental de la gran caracas tiene tres sedes en caracas se coloca la misma carrera de administración en diferentes sedes en la misma universidad de esta manera es posible agregar carreras duplicadas la misma carrera en varias opciones la segunda modalidad si no existe que la universidad seleccionada no tenga varias sedes para que se pueda incorporar la misma carrera universitaria en todos los campos es que la universidad debe ser diferente el uno con el otro como se presenta en este ejemplo que para completar las demás opciones se coloca la misma carrera administración se selecciona una universidad diferente que es en este caso es la universidad central de venezuela y la universidad politécnica mariscal súper de esta manera se puede agregar carreras duplicadas desde el caso de forma inteligente siempre que la universidad esté disponible en el mismo estado como a continuación se puede apreciar tienen que cerciorarse bien de la selección de carreras universitarias para no cometer el error de seleccionar una carrera que esté en otro estado es muy importante vigilar esa información a menos que puedan estudiar en otro estado debido a que tienen familiares viviendo en ese estado todo radica según la necesidad y la disponibilidad de dicho aspirante una vez que se termine de agregar las tres o seis carreras universitarias se procede seleccionando el campo guardar nuevamente se presenta este anuncio de registro y se procede pulsando sobre aceptar de esta manera el sistema anuncio de registro de forma exitosa se selecciona el campo aceptar de esta manera el sistema se actualiza y se participa en este sistema nacional de ingreso gracias por ver este vídeo y muchísimas gracias por suscribirte al canal